Bienvenidos a una nueva emisión del programa Talento Empresario. Hoy tenemos un programa realmente interesante. Vamos a estar visitando cuatro empresas, varias de distintos rubros. En primer término, estuvimos visitando el Centro de Medicina Estética Doctora Verónica Pais, donde veremos un contenido 100% institucional, relatado y mostrando imágenes de un centro que está a la vanguardia, que cuenta con la última tecnología y con personal altamente calificado. Acompáñenme a ver esta presentación. El Centro de Medicina Estética y Antienvejecimiento Doctora Verónica Pais, ubicado en la ciudad de La Plata, se distingue por su alto nivel académico y tecnología de última generación. Combina la ciencia con resultados verdaderos. Es medicina preventiva, indicada para el envejecimiento prematuro, disminución de la vitalidad, pérdida de la memoria, falta de concentración, agotamiento, disminución de la actividad sexual, déficit del sistema inmunológico. Estos cambios, en muchas ocasiones tomados como normales, en realidad no lo son. Todos estos síntomas pueden prevenirse fácilmente y con anticipación a partir de los 30 años. Existen diferentes métodos y terapias que ayudan a alcanzar una vida plena, como la innovación que brinda BellaShape 3, que confiere modelado corporal y tratamiento de la celulitis, para obtener el cuerpo deseado, modelando la figura mediante la reducción del contorno corporal. En tan solo una sesión, proporciona resultados increíbles, sin tiempo de reposo ni incomodidad. Es una tecnología pionera que combina la energía de ELOS con la absorción y el masaje de los tejidos para reducir el volumen corporal y la adiposidad localizada. A partir de la primera sesión, se notará una piel más terza, firme y suave, y una reducción media de 1 a 3 centímetros. BellaShape 3 combina cuatro tecnologías en un solo equipo. Radiofrecuencia, masaje de rodillos, infrarrojo, sistema de absorción. El nivel intenso del calor estimula la producción de colágeno y elastina, lo que reduce flaccidez y mejora la estructura de la piel. Es un tratamiento no invasivo, indoloro, aprobado por ANMAT, que brinda resultados seguros, eficaces y contundentes. Combinando esta tecnología con una sana alimentación, Dietabella ofrece un complemento saludable diseñado por la licenciada Ana Chessy. Se orienta a la ingesta de proteínas magras, como lácteos descremados, carnes magras, claras de huevo, a fin de obtener una buena masa muscular, frutas y verduras para cubrir las necesidades de vitaminas, minerales, fibras y cereales para conferir valor energético y agua para la hidratación y eliminación de toxinas. El centro ofrece, además, el método PRONOCAL, rigor y ciencia para la pérdida de peso. Un método presente en 17 países, totalmente personalizado, adaptado a la necesidad de cada paciente bajo estricto control médico. Este tratamiento ofrece una pérdida de peso controlada, mantenimiento a largo plazo, no más efecto rebote, porque está orientado al cambio de hábitos y al apoyo continuo de un equipo interdisciplinario. Consta de una dieta proteinada donde el consumo de los tres grupos macronutrientes son de suma importancia. Hidratos de carbono, grasas, proteínas. Se pierde peso solo quemando grasas sin quemar músculo, indicada para obesidad y sobrepeso. PRONOCAL, ciencia y nutrición para la pérdida de peso. Oxigénesis es otro de los beneficios que brinda la doctora Verónica Pais. La vitalización que toda piel necesita es un tratamiento anti-aging que recurre a las propiedades del oxígeno en su máxima pureza. Estimula la microcirculación de la sangre y la producción de fibroblastos. Se aplica a todo tipo de piel, principalmente en rostro, manos y cuellos. Son tres pasos no invasivos. Exfoliación, oxigenación, oxiaroma. Método que reconstruye la piel, suavizando arrugas y líneas de expresión. Activa el sistema inmunológico, produciendo efectos relajantes, antiestrés y minimiza el daño solar. ¿Qué son los pellets hormonales y por qué es aconsejable su tratamiento? Es un chip sexual. Como bien sabemos, la reducción de los niveles hormonales acelera el proceso de envejecimiento, tanto para el hombre como para la mujer. Esta alteración se relaciona con diferentes patologías en la andropausia y en la menopausia. Se pierde masa y fuerza muscular. Hay aumento de peso, fatiga, angustia, ansiedad, pérdida de memoria. La piel pierde calidad, al igual que el cabello. Alteración de la morfología genital y del deseo sexual. Disminución de la líbido. Este chip, que se coloca mediante un proceso no invasivo, tan pequeño como un grano de arroz, nos cambia la vida de manera exponencial. Mejora la sexualidad. Actúa sobre la masa muscular, mejorando su tono. Detiene el proceso de osteoporosis. Alivia sustancialmente los síntomas de fatiga. Mejora el sueño, el humor y la autoestima. Los avances son casi inmediatos. Una dieta saludable, actividad física y suplementos resultan indispensables como parte del tratamiento para un cambio en la calidad de vida. Existe un tratamiento que maximiza la belleza del cuerpo. CAVIX. Última generación en remodelación, eficaz en destrucción de masas adiposas localizadas, actúa sobre los cúmulos de grasa no deseados, logrando su reducción. Efectivo, indoloro, de fácil aplicación, basado en la cavitación que mediante la emisión de ondas ultrasonicas, provoca la desaparición de la adiposidad, sistema que no daña los vasos sanguíneos ni los linfáticos adyacentes. CAVIX, al trabajar con bajas frecuencias, llega a los panículos adiposos más profundos y difíciles de tratar. La mejor respuesta a las exigencias de la estética las encontrará en el Centro de Medicina Estética y Anti-Envejecimiento, doctora Verónica Pais. Excelencia en prestaciones. Centro de Medicina Estética y Anti-Envejecimiento, doctora Verónica Pais. Calle 61, número 1159, entre 18 y 19, La Plata. Teléfono 0221-451-8442.